¡Volveremos! ¡Siempre estoy a tu lado! ¡Con esta hinchada! ¡Te sigo a todos lados! ¡Cala domingo! ¡Nosotros volveremos otra vez! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Ayer lo vamos a hacer! Este varón a Erick Osores Y al señor Gonzalo Núñez Le vamos a mandar un buen regalo ¡A ver, un aplauso para el señor Orderique! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tres, uno, por el Real Arminazo! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¿Cómo va a salir? ¡Una hurra por fútbol en América! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¿Qué tal suena tu chicharra? ¡Todo! ¿Y tu otra chicharra todavía funciona? ¡Sí, también, también! ¡Muy bien! ¡A mí me encanta el ánimo que tiene la gente Garcilaso! ¡Por... Y acá, hablando de gorditos ricotones, también me encuentro con una gordita ricotona! ¿Cómo está, mi reina linda? ¡Bien! En Huancayo me han dicho que hay bonitas canciones, hermosas canciones, por ejemplo, vamos con una cancioncita huancaina, por favor, porque quiero ponerme a bailar y a bailar y a bailar. A ver, vamos, mi reina, ¡vale! ¡Pica flor tan meño, porque me es presente! ¡Pícame las flores que ya tienen dueño! ¡No, máximo! ¡Un aplauso para mi reina! ¡Quiero, por favor, que Ponche, Giovanni, toda la gente que está a nuestro alrededor! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo saber que han venido a alentar a su equipo! Y lo que ellos no saben... ...es que esa toma no va a salir. ¡Papito, vamos con el gol! ¡Qué bacán! Oye, Gonzalo, Eric, tenemos que llevarlo definitivamente al programa. ¡Qué lindo encontrarme, en verdad, Manrique, aquí en La Incontrastable me empiezo a sentir bastante extasiado. En realidad, a oídos, sordos, palabras necias, no, al revés, ¿no? Me siento extasiado porque me encuentro con más personajes famosos. La novia de Chucky, Tiffany. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Tiffany? Hola. Oye, ¿dónde está él? Cuéntame un poco, porque siempre está rayado, siempre está haciendo maldades. ¿Por qué es así, Chucky? Cuéntame. No sé. ¿Cómo te llamas, mi reina? Paola, Paola. Hola, ¿con quiénes has venido? Cuéntame hoy día, por favor. He venido con mi primo. ¿Cómo se llama? Michael. Michael, muy bien. ¿Qué te gustaría decirle hoy, Paola, a los jugadores de universitario? Chicos, pongan todo lo que tienen, o sea, huevos, porque ahorita toda la gente de todo el Perú estamos acá apoyándole en las buenas y en las malas, chicos. Así que todos, todos los huevos del mundo, Chucky. Y no sabíamos que también estaba Edwin Retamoso. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo están? Bien, bien. Saludos para la gente de Nazca. Más de 15 horas de viaje a Huancayo para dar al equipo campeón. La gente aquí en Huancayo, en la final Real García es universitario. ¿Por qué Bob Esponja es amarillo? ¿Por qué Bob Esponja es amarillo? A ver, a ver, tengo un poco de curiosidad, ¿por qué Bob Esponja es amarillo? Porque si fuese negro, fuese Bob Marley. ¡Vamos, merengue! Siempre estoy a tu lado Con esta hinchada Que sirva todo el calor Y a la domingo Nosotros ya le estamos Si estamos juntos Será porque quieras ¡Vamos, merengue! 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 ¡Vamos, merengue!